It's one of a kind baby Moctezuma Listen L.E.V. Mis pantalones pero no son Levi's Antes no comía wey Yo siempre he comido a cien Gracias a mi madre que nunca me faltó nada Si no le agradezco a ella quien Desde que cruzamos la frontera en el 2000 Gracias a Dios que vivimos bien Aunque ve diez veces la muerte me ha llamado Ben Pero papá Lupe me protege desde Xolamén A mi no me hable de traficar Que tú sabes doce años me pasé ilegal Gracias a la madre de mi hijo pude arreglar ¿Quién iba a pensar que a mi hijo y yo nos iba a abandonar? Pero esa es otra historia que algún día les voy a contar Low key Lo mejor que nos ha pasado mi broki Ahora le digo a mi hijo It's you and me We can do whatever man Como el viento somos free Anyways I'm the best Runco because I can back it up A los que quieran guerrearme Line them up Uno a uno blow them up Get them up I'm not done Get them up Round two Que lloren en su casa mejor que en la mía If it comes to Tengo raza en México En Nueva Yolowood Tigeraje que me dan la luz En Puerto Rico me dicen Vamos a todas cualquier revolú Así que ¿Cuál era el que me roncaba? Tú y tú La verdad que no estamos para haters Así que me era fuck you L.E.V. Mis pantalones pero no son Levi's Antes no comía bien Wey Yo siempre he comido al cien Gracias a mi madre que nunca me faltó nada Si no le agradezco a ella quien Desde que cruzamos la frontera en el 2000 Gracias a Dios que vivimos bien Aunque varias veces la muerte me ha llamado Ben Pero Papá Lupe me protege desde Xolomen Vida buena Buena vida 2020 we out Yo quiero mi bienvenida A la compi by esta es su despedida Vamos a celebrar Yo no fumo pero traigan la bebida Perdónenme cabrones Si no contesto ya soy otra persona A mi me vale verga que hablen eso A mi no me incomoda Partirlos en instrumentales gratis Eso a mi me apasiona Venimos desde abajo Cruzamos la frontera Si tomé atajo Me dijo el pollero O te pone las pilas O te lleva la que te trajo Lo tomé a relajo Pero soy mexicano Y no me rajo Donde yo me paro El pantalón me fajo No le corro al trabajo A los heroes que se vayan al carajo El que me quiera firmar Va a ser por un buen tajo V Mis pantalones pero no son Levi's Antes no comía bien Wey Yo siempre he comido al cien Gracias a mi madre que nunca me faltó nada Si no le agradezco a ella quien Desde que cruzamos la frontera en el 2000 Gracias a Dios que vivimos bien Aunque varias veces la muerte me ha llamado Ben Pero papá Lupe me protege desde Ciolamén L.E.V. Mis pantalones pero no son Levi's Antes no comía wey Yo siempre he comido al cien Gracias a mi madre que nunca me faltó nada Si no le agradezco a ella quien It's Montezuma baby El único en su clase El adióc a Rion Diles que esto quedó cabrón 2020 We out Do Gracias por ver el video.